Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, bienvenidos a Blitzkrieg 3, defensa de Sebastopol. Comenzamos la misión. Tenemos que defender todo este sector del ataque alemán. Mis tropas están aquí. Hay que evitar que destruyan los camiones, objetivo, difícil. Y mantener la primera línea por 5 minutos. Me acaban de dejar un par de camioncitos. A ver, vienen más alemanes por aquí. Esto es al búnker. Vale, este tanque lo vamos a mover aquí. Vale, me van trayendo refuerzos poco a poco. Por ejemplo, este tanquecito aquí. Y esta es la otra punta. Mi tanque pesado aquí. Vamos. 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 A ver, vamos a trincherar ahí las tropas. A ver, vamos a trincherar ahí las tropas. Ataque a la derecha. Ataque a la derecha. A ver, trae más tropas. Ya tengo que estar moviendo y desplazándome con los tanques. No sé si puedo acabar ahora una trincherita. Ataque a la derecha. Vale, bien. Va bien la defensa. Ahora presionan otras por este lado. Mierda. Pues aquí hay la trinchera. Tenemos puntos de reserva que estamos consiguiendo extras. Vamos a pedir un par de antiaéreos. Cazatanques. Perfecto, este también. Este otro, pelotones de infantería. Alemanes en el flanque izquierdo. Vale, vamos bien por ahí. Tanque pesado a la izquierda. Pelotones de infantería a la izquierda. Luego tendremos que retirarnos en la segunda línea. Pero... Vamos a ir por partes. Por ahí van mis tropas. No, mi pelotón de infantería va a caer. Tiene muchos tanques por ahí. A ver si llegan los refuerzos. Con ese hay que se atrinchere. Los camiones están cruzando. Te están cruzando. Ahí está el metrallador aquí en la trinchera. No, no, no. Nosotros hemos terminado. Nosotros hemos terminado el minero. Vámonos. ¿Dónde va la metalladora? Al suelo Cuántos tanques, por Dios No me jodas los Stukas Me acaban de bombardear, pero bien Arteria Nos ordenan la retirada Para que nos protejan los cañones Antiaéreos de sus aviones Me podían haber dicho antes de perder mi tanque potente Vale, que nos dan tanques de reserva Para solicitar Voy a perder el KV-1 Tengo que ordenar la retirada de todas mis tropas Pero ya Bueno, aquí tenemos antiaéreos Así que puedo posicionar mis cañones Me han dejado los tanques Para olvidarlos Me voy por el centro No, no No, no 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 ¡Eso es! Objetivo es muy difícil, que podría decir una de las zonas de aterrizaje de los marines, madre mía. Pues es un objetivo muy difícil, verás tú. ¡Estamos un poquito jodidos, me han dicho, ¿no? ¡Qué apetito de esos tanques! ¡Vozdóch! ¡Shtormoviki! ¡Ordienes bashenes! ¡Gatólo a открыть agón! ¡Ordienes bashenes! ¡Ordienes bashenes! ¡Ordienes bashenes! ¡Se van a ganar los cañones! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 vamos a mover los pesados y toda esta fuerza de ataque, vamos a intentar hacer ahí el contraataque Mierda, hemos perdido un camión Vamos a mandar aquí un pequeño Vale, más tanques ¡Tanque, chau! ¡Nos tanque, chau! ¡Nos tanque, chau! ¡Vozco! ¡Stormavis! ¡Nos tanque, chau! ¡Nos tanque, chau! ¡Nos tanque, chau! ¡Orudínea bájna está preparada para abrir el fuego! Vale Enemigos concentrados aquí en el norte ¡Nos tanque, chau! ¡Nos tanque, chau! M share Nueva ¡Nos tanque, chau! Madre mía, como no tengo apoyo rápido Me lo revientan, eh Buen fuego de artillería ¡Mierda, se nos cuelan, eh! ¡Se nos cuelan! Voy a perder ese tanque Vamos a mandarlo de vuelta ¡No, no, no! ¡Para! Vamos a ver Vale, paraguidista si fuera a forzar ya está esperando mis órdenes No puedo pedir vehículos antiaéreos, ¿no? Voy a coger una de franco, tío Cuadrones antitanque Por los pelos no me han petado el cañón Vale, cañón listo para abrir fuego Voy a mover estos al flanco Por aquí se nos vuelven a acercar Buen campañazo Tú te quedas Y tú igual Pero tú vas a press-stuff, de caza La cosa no pinta bien, eh A por eso ahora Vale, falta un pelotón de infantería para capturar eso Otro cañón antitanque Y más escuadrones antitanque Ah, que hemos perdido No me he enterado y me han tomado el flanco izquierdo, tío No me he enterado que me lo han reconquistado No me he enterado Oрудийная bachnya Gotova открыть огонь Nаши войска Ataquovane Nаш tank Uничtogen Pášene Oruje Nergin Ogoń Zamechen Bombarderovšik Zaходит Zaходит Sivira Na Nаша Oruje Istriebit Gatove Prigryt Nieba Pinta la cosa muy mala, eh Madre mía Un mortero sobre raíles alemán Vale, tenemos que encontrar y destruir ese mortero Pues que bien, ¿no? Crieplenie pribyla Nаш tank Uничtogen Fosdoch Stormovic Arudийная bachnya Gotova открыть огонь Bueno, primero hacer abrir Nos pasa por aquí, ¿no? Esto no pinta bien, ¿eh? Esto no pinta bien, ¿eh? Nаш tank Uничtogen Genitno Oruje Poterено Прибыli Broneviki Comandir Ispользujete Для обнаружения Y VIVODO Из строя Martire Vraga Madre mía Qué mal pinta esto, ¿eh? Me están machacando literalmente por todas partes, ¿eh? Ya no sé ni qué hacer, ¿eh? Ahí está el puto mortero ¿Y con qué se supone que va a ir a por ellos? ¡Ogón! Vale, bien Nos ordenan la retirada Madre mía Vale, nuestro cañón se ha quedado sin proyectiles Nos ordenan la retirada Hay que evitar que estudian los cañones Por nada Lo evitaremos todo lo posible Por aquí no pueden bajar Vale, esto es el búnker de ametralladoras Estos son marines Marines ametralladores A la anterior Nos va a venir mucha mierda Todo el mundo a retirarse Al búnker Al búnker Madre mía Y son todos tanques pesados alemanes Buen bombardeo Buen bombardeo Sí, sí, que estoy ayudando a que se retiren Pero es que más fuertes no pueden ser mis hombres Lo primero que puedo hacer ahora mismo es esto Esto se lo cargan también Ni tiempo hay para elevar Madre mía Ah, vale, tengo otro tanque Dañado, pero lo tengo ¿Para el frente, cobarde? ¿Qué más puedo sacar para ayudar a la retirada? Otro antitanque Y... Y estoy jodido Madre mía Todo lo que viene Madre mía Todos los alemanes que vienen por ahí Escuadrón antitanque Que avance Menos mal que mi cañoncito antitanque Está aguantando ahí Ya nada Le van a pillar por detrás La evacuación ha sido un éxito Se han salvado muchas vidas, dicen Pero los rusos Los soviéticos Se tienen que retirar La retirada ha sido completada Nos han excedido el rango de capitán Y hemos desbloqueado varios tanquecitos Este KV-85 tanque pesado Legendario de más Tiene buena pinta Y tres también Tanques medianos de 36 Perfecto También un obús lanzatiros a larga distancia Vale, un obús de artillería Los marines Infantería de asalto Pero Lástima porque había más logros que conseguir Pero bueno, así es la misión Ha sido una misión chunga Tal cual fue la realidad Espero que os haya gustado Ya sabéis darle like es gratis Y hasta la próxima